El intendente de Asunción, Mario Ferreiro, anunció que analiza la posibilidad de realizar alianzas estratégicas con empresas para realizar obras en la capital. De esta forma, busca aplicar la ley conocida como Alianza Pública Privada, APP. Por ejemplo, podemos llegar a afaltar calles o podemos llegar a mejorar vías haciendo un sistema por el cual haya alguna forma de retorno para la empresa que invierte en ese tipo de arreglos o reparaciones. O apertura de calles nuevas o apertura de accesos nuevos para Asunción. Nosotros vamos, el exágue pluvial puede ser una excelente oportunidad también. Resaltó que en el caso del exágue pluvial existe un déficit del 80% en Asunción, pese a que los contribuyentes abonan en este concepto porque se considera como una construcción gradual. Con imágenes de Sergio Ucedo, informó para ABC Color, Gabriela González Calado.